Soberano, Rey de Reyes, Jesucristo, Señores, Señores, Inmortal, Invisible. Bienvenidos a su programa Rey de Reyes. Me da mucho gusto saludarlos. Y hoy este día, en esta gracia, en esta bendición, en esta ventana por la misericordia de Dios, en estos tiempos donde nuestra madre, ella es el arca, el arca que nos está invitando a cambiar de vida, a unirnos a este aniversario, este aniversario que son los 100 años de Fátima. El título del programa es Fátima y los 100 años. Hoy tenemos un grupo, más bien diría yo no un grupo, diría unos hijos de María Santísima, que están unidos en sus diferentes movimientos, con el mismo fin, que es llevar este encuentro de los 100 años a cada uno de ustedes en nuestros hogares, a ser conscientes. Pero antes, quiero dar la bienvenida a esta cruz, a esta reliquia, a esta astilla de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde dio la vida por nosotros. ¿Por qué estará hoy la cruz en este programa? Porque la cruz debe estar unida en estos momentos a los 100 años de Fátima, a la familia, a la iglesia, abrazados todos de la cruz, como el centro de nuestro hogar, la cruz, junto con María Santísima. Es por eso que quiero pedir, Francisco, licenciado Francisco Reynoso, vamos a ir presentando a cada una de las personas que están aquí. Francisco, tú tienes, has hecho el favor de traer la Santa Reliquia a la cruz, tómala en tus manos, muéstrala, y brevemente dinos algo de la Santa Reliquia. Sí, gracias Manuel por invitarnos, tener esta gracia de estar en este programa. Esta cruz tiene una reliquia muy especial. La mayoría de las reliquias se veneran, esta en especial se adora. Es una astilla de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Se adora porque fue impregnada por la Santísima Sangre del Señor. Actualmente existen pocas reliquias en el mundo con estos certificados, desde el Vaticano. Actualmente hay una en Brasil, en la Catedral de Aparecida, con los mismos certificados. Y por la gracia de Dios la tenemos en México, es la única en México. Amén. Con los certificados. Y con los certificados. Esta reliquia en su momento fue donada por Monseñor María Martínez, Cardenal de Milán, amigo... Compañero y amigo en la Pontificia. Mi compañero, amigo de mi tío, Monseñor Luis Reynoso, que fue obispo de Monterrey, de Sobregón y de Cuernavaca. Él la tuvo en todo su ministerio episcopal, la tuvo en su capilla privada, en oratorio. Nunca la sacó. Ahora, después de su muerte, por la gracia de Dios, ha sido una reliquia que ha sido peregrina. Peregrina. Por medio de aquí, de ti, que Dios te ha conseguido. Por medio de un pecador como yo, que necesita mucho la gracia de Dios para poder. Gracias a Dios. Qué bendición, Francisco. Sí, y para mí es una gracia que presida esta reunión con este grupo que nos va a dar a conocer la importancia del centenario de la aparición de la Virgen María de Fátima. Y gracias por invitarme. Agradezco mucho esta presentación. Gracias, Manuel. Que Dios te bendiga, Francisco. Gracias. Y bueno, pues ahora, como ustedes ven, tenemos el honor de tener que ya estuvieron con nosotros, que ustedes pidieron que se repitiera su programa. Fueron los heraldos del Evangelio. Imagínate, heraldos del Evangelio. Y acompañados, esta imagen. Mira. Mira la imagen. De Fátima. Madre, gracias. Gracias por estar aquí, María. Gracias. José Antonio. Es un honor enorme estar aquí de nuevo en este programa contigo, Manuel, y con este grupo tan selecto que nos reunimos para conmemorar el centenario de la Virgen de Fátima. Es una fecha muy importante. Son cien años, cien años, un siglo, un siglo que la Virgen transmitió su mensaje al mundo y hay que decirlo, lamentablemente, el mundo no le hizo caso. Así es. Entonces, esta conmemoración que hacemos tiene también un sentido de reparación. Es una fiesta muy grande, una alegría muy grande por los cien años de las apariciones, pero también tiene el sentido de reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María, contra nuestro Señor Jesucristo, y por el poco caso que el mundo ha hecho de su mensaje. No hay que nombrarlo, enciende la tele, sale a la calle, pues ve como el mundo está mal. Es tremendo, el caso es tremendo porque hace cien años la cosa estaba muy delicada, la Virgen estaba muy preocupada, con mucho dolor y ahora ha crecido tremendamente el pecado. Fíjate, Manuel, que cuando la Virgen se apareció en 1917, ella pidió a los torcillos, como mensaje para el mundo, no ofenda más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Si uno se imagina lo que era el mundo hace cien años, pues era otro mundo, completamente diferente, otro mundo. Las familias rezaban el rosario, en familias se reunieron, una costumbre muy difundida, todo el mundo iba a misa, yo qué sé, era otro mundo, comparado con el mundo de hoy casi que uno diría, qué paraíso, ¿no? Así es. Y ya en esa época la Virgen decía, no ofenda más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Si ella se apareciera hoy, ¿qué diría? ¿Qué diría? Pues aparece constantemente en el mundo, en el siglo XX, siglo XXI, tenemos también la imagen de la Reina de la Paz, donde Fátima sigue vigente, donde se une Fátima a Medugorje con María Reina de la Paz. Claro, Medugorje todavía está en observación, esperaremos, pero los frutos son muy grandes. Y le damos la bienvenida también a esta vocación a María Santísima, Reina de la Paz, Madre Santa, en este mundo sin paz. Y gracias José Antonio, ahorita seguiremos. Quiero presentar a nuestra queridísima Nieves Arce, que has estado ya también aquí en el programa, que este es un programa tuyo también, Nieves. Gracias por estar aquí. Gracias Manuel por la invitación, estamos bien contentos de estar aquí con ustedes en tu programa. Muchas gracias. Estás trabajando, Nieves, en este acontecimiento que es ahora el 13, ¿no? Así es, el 13 de mayo, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, vamos a celebrar el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. Y pues gracias a Dios, el señor Cardenal Norberto Rivera va a presidir esta misa a las seis de la tarde. Están todos invitados, todo tu público. Y después vamos a… bueno, esta misa va a ser acompañada por la orquesta del maestro Esteba. Sí, Carlos Esteba. Y bueno, después de esto vamos a tener un rosario, así como en Fátima, dentro de la Catedral. Y vamos a tener la procesión con las velas, tal cual lo hacen en Fátima. ¿A qué horas va a ser esto? A las seis de la tarde la misa, a las siete de la noche va a ser el rosario y la procesión de las velas. El 13 de mayo. 13 de mayo, Catedral Metropolitana. Y bueno, nos unimos al Papa Francisco, que va a estar en Fátima, Portugal. Y a la canonización de Francisco y Jacinta. Imagínate qué fiesta vamos a tener ese día, ¿eh? Es una fiesta enorme que el cielo nos regala, ¿verdad? Amén. Así es. Muchas gracias. Y bueno, nosotros hemos tratado también de fundar esta que le llamamos Misión Fátima, que es una misión para el público, para ti, para mí, para todos. Eso es muy bonito. Eso es para todos. Y ahorita hablamos de eso, que nos hables de esto, porque es muy importante. Y ahora yo quisiera presentarles también a queridísima Ivonne Cobian, muchas gracias. Siempre tú trabajando, trabajando desde hace muchos años, inquieta, entregada a nuestra Madre María Santísima. Bueno, pues es un honor, es un privilegio trabajar para la Virgen. Estamos felices en Misión Fátima de estar compartiendo estos mensajes que la Virgen nos dejó hace 100 años. Es un pedido muy actual y muy urgente. Y ahorita, antes del programa, que algo que me llegó mucho que mencionaste, es que estamos todos, ahorita que está la Santa Cruz aquí, estamos con María al pie de la Cruz, al igual que está en la Basílica de Guadalupe, que está su imagen al pie de la Cruz. Ahí nos está uniendo a todos para llevar su mensaje y, sobre todo, para hacerlo vida, Manuel. Muchas gracias y muchas gracias por seguir en esta misión de Fátima tan importante. Importantísima. Es un mensaje y una invitación para todos. Es un llamado que, pues, hay que responder a este llamado de la Virgen. Urge. Sí. Gracias, señor. Querido Ronnie, bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto saludarte. Un gusto para nosotros, ¿no? Heraldo del Evangelio. Sí, sí, sí. La belleza de Dios. Ahí se nota. Sí. Qué vestimenta, Ronnie. Bueno, es una vestimenta que nuestro fundador quiso que lleváramos. Es un abete que lo usamos siempre. Y él quiso dar mucho colorido, en fin, a la indumentaria nuestra. Así es. Porque para llevar mucha esperanza a las personas, que hoy día, pues, también están pasando muchas dificultades, muchos problemas. Y dar ese ánimo a las personas y mostrar cómo la belleza puede salvar el mundo también, ¿no? Y la belleza de Dios. Sí, la belleza de Dios. Pues, bienvenido, Ronnie. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Lourdes. Lourdes, nada más y nada menos. Tienes una misión. Fíjense, las diferentes situaciones. Fátima, heraldos del Evangelio. Y ahora es Armada Blanca. Armada Blanca. Así es, Manuel. Así es. Y con el nombre que yo tengo, bueno, pues, la Virgen me eligió. Sí, sí, sí. Armada Blanca, la verdad es un apostolado hermoso, en donde verdaderamente, pues, qué urgente para los niños, los niños de nuestras familias, que los niños sean parte del Ejército de María. Y esas almas humildes, limpias, que verdaderamente, con ese corazón tan puro, con esa limpieza de alma, que tenemos que proteger, que la Virgen les va a proteger, ser el Ejército de María, rezando, intercediendo por la paz del mundo, la conversión de los pecadores, es un tesoro. Adoración eucarística, eso es lo que proponemos. Los niños adorando a Jesús eucaristía. Urge, es maravilloso. Urge. Y ser apoyada esta misión urgente. Y bueno, estamos contigo. ¿Me dijiste? Mayela. Mayela, perdóname, Mayela, pero tienes un nombre precioso, Mayela. Bienvenida, tú también estás en Armada Blanca. En Armada Blanca, Mayela. Llevamos el mensaje de la Virgen, principalmente a todos los niños, bueno, también les decimos a los adultos, con corazón de niños, que bueno, Jesús dijo, ¿no? Que no se haga como uno de estos pequeños, no entrará al reino de los cielos. Entonces, pues este mensaje es para todos, ¿no? Y como tú dices, es más actual que nunca. Necesitamos desagraviar el corazón de la Santísima Virgen, el corazón de Jesús. Los niños, con el rosario en la mano, por eso es Armada Blanca, es su arma, es la única arma que mata el mal, que vence el mal. Y unidos de la mano de la Virgen, es este pequeño ejército, este gran ejército de todos estos pequeños, que van a vencer junto con la Virgen. Bueno, pues, qué interesante, qué importante, qué urgente es. Como decía José Antonio Heraldo, 100 años de Fátima, qué es lo que está pasando con nuestras vidas, con nuestras familias. Hoy tú que estás en tu hogar, hoy tienes esta presentación, en donde a lo mejor vas a decir, bueno, sí, ya tengo que tomar conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad, la verdad, no podemos seguir en el mundo viviendo todos estos desastres. Estamos viendo cómo cada vez avanza cada vez más el mal. Estaba viendo y comentaba, no es un programa para decirte o asustarte, pero estás viendo estos programas, este programa de juegos de los niños de la Ballena Azul, que me acabo de enterar. O sea, satánicas totalmente. México, un país que está siendo violento, que está siendo satánico, que está haciendo todo este desastre de secuestros, de situaciones, donde todo está, todo queremos solucionar, queremos buscar la solución en los partidos políticos. No, 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 yo no voy a hablar de política, no vamos a hablar de política, pero los políticos se tienen que involucrar urgentemente en esta misión de Fátima. Porque es que es Dios que ya viene, es Dios que ya viene. Entonces, Nieves, ¿qué nos puedes decir a esto en este momento? Pues es que el mensaje de Fátima es actual. Vino hace 100 años, pero el mensaje es para estos tiempos, igual que lo fue hace 100 años. El Cardenal Ratzinger, bueno, más bien el Papa Benedicto, en el año 2010, en Fátima, dijo que se equivocaba quien pensara que este mensaje era del pasado. Que ya había terminado. Que ya había terminado, es actual. Entonces, la Virgen en Fátima dejó unos mensajes tan claros y tan precisos para seguir, para iluminar al mundo, porque ella viene a traernos la luz, la luz que va a iluminar al mundo y que nos va a llevar la paz al corazón, a nuestras familias, a nuestra sociedad y al mundo entero. Y ella dijo, en Fátima, dijo que va a ser a través de ella que vendrá la paz. Entonces, si la Virgen nos deja esos mensajes tan importantes, tan actuales, tan necesarios, por eso es tan importante que la gente ponga atención cuáles son esos mensajes y cómo llevarlos a cabo. Y es por eso que nos hemos atrevido a hacer unas redes sociales para utilizar los medios de comunicación actual, para que las personas iluminen el mundo unidos a la Virgen Santísima. Y esas redes sociales, ¿cómo la...? Mira, aquí Ivonne nos puede dar más detalles de las redes sociales, ella. A ver, Ivonne, dinos. Claro que sí. Misión Fátima, estamos ahora en Facebook, Misión Fátima en Twitter, arroba Misión Fátima y también en Instagram. Y hay una aplicación que todo mundo puede poner en sus celulares, que es una maravilla, porque en esa aplicación viene la historia y viene lo que hay que hacer. Hicimos una recopilación de todos los mensajes de la Virgen y lo que debemos de hacer para hacerlos vida. Entonces, estos mensajes que están en la sección de Enciende una Luz, son exactamente lo que la Virgen pide es adoración a Cristo Eucaristía, reparación al Inmaculado Corazón de María, el rezo del Santo Rosario que en los meses de mayo a octubre de 1917, la Virgen pidió para lograr la paz, el rezo del Santo Rosario, hacer sacrificios, todos sufrimos, ofrecer ese sufrimiento, ofrecer nuestras obras, es importantísimo, así como consagrarnos a su Inmaculado Corazón. Entonces, imagínate la maravilla que nos unamos todos y cada vez que hagamos esto para gloria de Dios, encendamos una luz en esta aplicación, cada uno desde donde esté, ir a adorar al Santísimo, cuánta falta hace adorar al Santísimo, es un pedido de la Virgen desde el Ángel de la Paz, pidió, adoren a Cristo Eucaristía, Santrísima Trinidad. Y esta aplicación, ¿cuándo ya la tienen? ¿Ya salió? Ya, ahora, ¿cómo se llama? Se llama Misión Fátima, ustedes van a ver el logotipo, que en donde sale la imagen de la Virgen de Perfil, con una corona de dos estrellas. Vamos a unirnos todos, vamos a encender ese fuego del Espíritu Santo, que es cuando obedecemos la voluntad de Dios, y consagrarnos, consagrarnos es importantísimo, que hagamos la consagración personal al Inmaculado Corazón de María, la Virgen ya pidió que Rusia se consagre al Inmaculado Corazón, eso pues ya lo veremos, el Papa, los obispos lo tienen que hacer unidos, pero nosotros podemos hacer nuestra consagración personal y familiar. Amén. José Antonio, ¿qué nos dices de, por supuesto, sí, la Virgen pidió la consagración de Rusia, creo que sí, Juan Pablo II, de alguna manera consagró al mundo, dentro de él estaba Rusia, pero ahora no sé qué vaya a pasar, si en este momento de la misa del día 13 de mayo, de la aniversaria, que es una misa importantísima, que es de los 100 años, que se va a rezar el rosario, que van a tenerle las veladoras, todo esto, no sé si va a ser la consagración, pero háblanos de la consagración, háblanos de este secreto de María Santísima. Mira, la consagración, la palabra significa tornarse sagrado, ¿no? Sí. Entonces, sí, es un acto interior en que la persona se entrega a la Virgen. En el fondo, es la renovación de las promesas del bautismo. Ya. Cuando somos bautizados, antes de recibir la gracia del bautismo, pues no pertenecemos a Dios, no tenemos la gracia divina en nuestras almas. Entonces, con el bautismo, renunciamos a Satanás, y la gracia divina empieza, la Santísima Trinidad, empieza a inhabitar en nuestras almas. Entonces, consagrarse es algo muy simple. Es renovar esas promesas del bautismo. La consagración de que enseña San Luis María Grinón del Montfort, ¿no? Sí. Es exactamente eso, consagrarse a Jesucristo por las manos de María. Ahí dijiste, San Luis Guiñón del Montfort, ¿podemos ir a alguna... a obtener la consagración, el libro, alguna cosa para poder hacer esa consagración que dices de San Luis Guiñón del Montfort? Porque también la consagración puede ser espontánea, ¿no? Puede ser de... Es espontánea, en particular, un libro muy recomendable para hacer esa consagración es el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, escrito por el propio San Luis Guiñón del Montfort, donde él explica la espiritualidad de esa consagración. Como te digo, es la renovación de las promesas del bautismo. Pero en este centenario hay una cosa que me gustaría resaltar mucho, que es la canonización de los pastorcillos de Fátima. Es poco... La vida de ellos es poco comentada, se comentan otros aspectos de Fátima, pero está muy ligada con la cuestión de la consagración. Porque ellos eran niños, pues, normales, como cualquier otro, que jugaban, que... Pues, niños, ¿no? Sí. Y, de pronto, la Virgen entró en sus vidas, ¿no? Y uno tiene tendencia a creer que... Bueno, pues, claro, como le apareció a la Virgen, pues, claro que se hicieron santos, evidente, ¿no? Es lo que todo el mundo piensa. Y no es bien así. La Virgen puede aparecer una persona, nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en su vida. Estaba vivo, ¿no? Y mucha gente no se convirtió. Pero, más que una aparición, mucho más era la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Estaba también la Virgen María en vida. Él acompañaba a nuestro Señor, nuestro Señor. Y mucha gente no se convirtió. Entonces, hay que resaltar esto. Una aparición no es garantía de santidad. No es garantía de salvación. Y los pastorcillos, pues, con el hecho de las apariciones, ellos recibieron una gracia muy grande de la Virgen. Y esto es que es importante resaltar. Y el cambio de vida que ellos tuvieron es como un preguncio de lo que va a pasar cuando se realice el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Porque mucha gente, pues, se pregunta por los secretos de Fátima, lo que fue, lo que no fue, no sé cuánto. Y se pregunta poco cómo va a ser ese triunfo del Inmaculado Corazón de María. En primer lugar, ese triunfo va a ser interior, en los corazones. Va a ser una conversión de vida. Y los pastorcillos nos dan el ejemplo de cómo es esa conversión. Porque ellos, de niños, pues, así, normales, un poco traviesos, por ejemplo, Francisco, pues, no le gustaba rezar, ¿no? Y la Virgen está un poquito así, no le gustaba eso, ¿no? Porque él, cuando la mamá de ellos les decía, recen el rosario para que no se pierda ninguna oveja, ¿no? Sí. Y Francisco, pues, 50 de María, no le iba, no le gustaba. Entonces, es un rosario diferente, ¿no? En portugués, ¿no? Se reza Ave María. Ave María. Entonces, él decía, bueno, yo rezo Ave María, tú contestas Santa María. Así va más rapidito. Y ellos así rezaban el rosario, Ave María, Santa María, Ave María, Santa María. Y rapidito terminaban el rosario. No era rosario. No era rosario. Entonces, por esa, y quizá por otras también, la Virgen estaba un poquito así, no estaba muy contenta con él. Entonces, él no oía lo que la Virgen le decía. Solo la veía. Estaba en esa limitación. Estaba en esa. ¿Por? ¿Por qué no estaba? Era un poco así un aviso. Oye, chiquito, a ver si te... Te estás perdiendo de esta gracia, ¿no? A ver si... Imagínate, cuántas gracias te pierdes por no rezar. Por no rezar. Exactamente. Pero ellos, cuando Lucía le pregunta a la Virgen, y yo voy al cielo, sí, tú te vas. Y Francisco, la Virgen le contesta, sí, pero tiene que rezar mucho rosario. Fíjate nada más. O sea, para ir Francisco al cielo tiene que rezar mucho rosario. O sea, el niño de 10 años. Un niño de... ¿Eh? 7. 9 años. 7 años. 7 años. Chiquito, ¿no? Chiquito, o sea... Pero mira... Pensamos un poquito en esto. Mira, Manuel, lo impresionante que él, cuando Lucía le contó eso, él inmediatamente dijo, ¡Ay, señora! Si es para ir al cielo, ¿cuántos rosarios sean? Y empezó a rezar rosario. Cambió. Y todos los tres cambiaron de vida. Tuvieron una transformación impresionante. Tanto que ahora, 100 años después, van a ser canonizados. Y siempre iniciaron con una consagración. Ellos se entregaron, porque en la aparición, la Virgen les pide el ofrecimiento. Para trabajar la Virgen. ¿Queréis ofreceros a Dios como víctimas? Eso. Ahí está el punto. El punto. Ellos se consagraron, se entregaron a la Virgen. Entonces, y fueron grandes santos. Esto es un mensaje muy importante. Es muy importante. Tan importante que, por ejemplo, cuando fueron beatificados, hubo una polémica ahí dentro de la congregación para la causa de los santos, porque niños no mártires no podían ser canonizados, porque eran muy chiquitos. Se entendía, hasta el pontificado de San Juan Pablo II, se entendía que un niño tan chiquito no tenía todavía la madurez, las cualidades necesarias para practicar la virtud heroica. Y San Juan Pablo II intervino, no, no, estos son la prueba de que no es así. Entonces, si niños tan pequeñitos pueden llegar a un alto grado de santidad, que justificación tenemos nosotros, ¿no? Para no atender los pedidos de la Virgen y no caminar rumbo a la santidad. Pero ellos dieron ese paso porque recibieron una gracia muy grande de la Virgen, que les cambió el corazón algo que entiendo como la manera de San Pablo, ¿no? Entonces, es una gracia fulminante. Fulminante. Él cayó del caballo y cuando se levantó, ¿qué dijo? Señor, ¿qué queréis que haga? Era otro, ya era otro. Y con la aparición de la Virgen fue eso, una gracia interior, que los aceptaron y cambiaron. Y que se está dando, y que se está viviendo, y que la está derramando el Espíritu Santo en estos momentos, porque quien le entrega el corazón a María Santísima y reza el rosario, no debe, no debe preocuparse de nada de las cosas de este mundo. Porque ella en el silencio y en lo oculto es una madre y una maestra, que trabaja, como está diciendo, y como trabajó en los niños de Fátima, ¿por qué no va a trabajar en tu vida y en mi vida? ¿Sabes por qué no? Porque se lo impedimos. Porque las cosas que tenemos hoy en día nos detienen, nos bloquean, tenemos muchas ocupaciones. ¿Qué nos dices de tu misión con los niños? ¿Cómo trabajas en esto? Sí, Manuel, mira, es hermoso todo lo que acaba de comentar José Antonio. Así se lo platicamos a los niños. Los niños hoy en día, a la hora que se les dice cómo vivían los chiquitos, cómo tenían un mundo limpio, pero ahorita cómo estamos, los niños contestan, pues estamos mal, estamos sufriendo. Entonces, a la hora de contarles perfectamente bien a su edad, sin quitarle todo lo que los niños de Fátima vivieron y cómo se ofrecieron a Dios. Y cómo nosotros les decimos, la Virgen viene buscando niños que quieran ayudarle en este ejército actualmente, que quieran ayudarle por la conversión de los pecadores. Entonces, al niño directamente se le dice, se le platica quién quiere ayudar a la Virgen para rezar y ayudar a la conversión de los pecadores. Porque las oraciones de un niño es verdaderamente poderosa a los ojos de Dios. Así es. Entonces, el niño comprende, porque además vive en casa, nuestras familias están muy fragmentadas. Ellos saben, pues estamos mal, el mundo está en guerra. ¿Qué niño no ve la televisión? ¿Qué niño no ve los programas de violencia o juegos de violencia que tiene ahorita? Entonces, capta inmediatamente que algo estamos mal, ¿no? El niño entiende su realidad. Y es sorprendente que un adulto tiene miedo a ofrecerse a Dios, pero un niño en su espíritu inmediatamente dice, yo, yo quiero. Son mucho más generosos. Claro, claro. Son mucho más generosos. Está abierto al espíritu de Dios. Bueno, pues vamos a, gracias Lourdes, ahorita vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a regresar contigo, Ronnie, para que te vayas preparando. Y, no se vayas, regresamos. Oh, verano, ley de reyes. Oh, verano, ley de reyes. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, recuerda, el tema es Fátima y el aniversario de los 100 años. Hemos estado, nos quedamos con Lourdes, que habló de Armada Blanca, los niños, la importancia de la oración de los niños, y cómo los niños son dóciles para responder al llamado de la Santísima Virgen María, la entrega, lo que ella está pidiendo. Pero el problema que decíamos en el corte, aquí cuando estábamos detrás de cámaras, diciendo, los niños tienen un gran problema. Ese gran problema, ¿sabes cuál es? Somos nosotros, los papás. Porque los papás estamos distraídos. Somos los primeros que estamos distraídos. Pero hay un arma para los papás, y para todos, que nos va a decir Ronnie, ¿qué podemos hacer con el Rosario? Háblanos del Rosario, Ronnie. Mira, Manuel, cuando la Virgen aparece en Fátima para los Pastorcitos, en 1917, ella aparece y dice, yo soy la Virgen del Rosario. Desde el primer momento ella aparece como dando una solución para el mundo sobre el Santo Rosario. Y hoy día, infelizmente, no sabemos aprovechar esa gracia que Dios nos dio a través de la Virgen, de rezar el Rosario, encomendarnos todos nuestros problemas, dificultades. Tanto que los pastorcitos, cuando, tanto la aparición del 13 de mayo, y sucesivamente junio, julio, siempre le vienen a pedir a los niños, recen el Santo Rosario. Como una solución para todos los problemas de la vida, ¿no? Porque, ¿quién hoy día no pasa por problemas? Todos. De un tamaño o de otro, pero todos pasamos por problemas, dificultades. Y los pastorcitos, claro, sintiéndose ellos muy apremiados por el público, le piden a la Virgen, dice, yo quiero que nos hagas un milagro. ¿Por qué? Porque el público, para que nos crea. Entonces, la Virgen le dice que en la aparición de octubre, yo les voy a hacer el milagro. Que fue el famoso milagro del sol. Que el sol, dice que en Fátima, bueno, se habían reunido, claro, danzó y durante 10 minutos, que es mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y muchas personas, dice, estaba lloviendo en ese momento, estaba lloviendo. Y cuando comenzaron a rezar el rosario, terminando el rosario, toda la ropa de las personas y el ambiente quedó seco. Fue un milagro ya que se dio ahí. Pero una cosa muy bonita es de cuando se da el milagro del sol, que dice que bailaba en zigzag sobre el mundo, que venía. Y de repente, lentamente, se colocó nuevamente en su lugar habitual. Y ese lugar habitual, todo el mundo, uy, varias personas dijeron, es el fin del mundo. Por lo menos el fin de ellos. No nos olvidemos que lo estaban viendo 70 mil personas en un radio de 40 kilómetros. Para la época era mucho. Y ahí entonces, ¿qué es lo que sucede? El sol, una vez que se puso en su lugar nuevamente normal, todo el mundo comenzó a creer en el mensaje de Fátima. Y ahí viene una pregunta. Si para toda esa gente, imagínese, imagínese, Manuel, que el sol salga de la órbita, que alguien de nosotros consigue a alguien, hacerlo salir de la órbita, ¿quién no vuelve a su lugar original? Solamente Dios. Estamos hablando de una cosa, es solamente Dios. Ahora, ahí viene una gran pregunta para nosotros. Si Dios hizo ese milagro con el sol y volverlo a colocar en su lugar, la Virgen no puede ayudarnos a nuestras vidas, a solucionar nuestros problemas. No importa la edad que tengamos, tenemos 50 años, 60, poco importa. El problema es encomendarse de tal manera y cumplir lo que la Virgen pide en Fátima, recen el rosario todos los días. Es lo que ella viene a pedir. Porque en la medida que nosotros cumplamos ese rezo del rosario diario, toda nuestra vida va a cambiar. Nosotros, por así decir, todos los católicos, tenemos el timón de la historia del mundo en nuestras manos, pero no sabemos usarlo. Entonces la Virgen en Fátima, y sobre todo ahora en este centenario, viene a pedirnos que recemos, si no lo hemos hecho hasta ahora, pues que lo recemos. Y quien lo rece, pues que lo rece con más convicción, pidiendo por la conversión del mundo y por nosotros. Bien, es Ronnie que nos dice el rezo del rosario, esta misión de Fátima, este tratar de despertar, este tratar de despertar como familias. Yo siempre les digo, a veces llega un momento en que cuando le decimos a los niños, o yo les digo a mis hijos, les digo, ¿saben qué?, que vamos a rezar el rosario, más tarde papá. No, ahorita no, no, ahorita. Entonces acabo. No hay una manera de decir, no hay chance. O sea, se interrumpen las cosas. Es que voy a reprobar, reprueba. Ahorita, no es que haga a un lado la educación de los niños en la escuela, pero ¿sabes qué me preocupa? Que los maestros, los maestros son los que deben estar primero involucrándose en estos momentos, junto con los padres, para poder llevar a los jóvenes, a los niños, a esta misión extraordinaria que se está trabajando. Tú siempre has estado inquieta, Nieves, y tú manejas una consagración, con un equipo de mucha gente, o no sé cuánta gente, de la consagración de San Luis Guiñón de Mofort, de los 33 días. Así es, pueden descargarla en audio, en YouTube por Mundo Católico. Y ahí la tienen en audio. Y sí, se están formando muchos grupos de chat. Tenemos ahorita, nada más en la Ciudad de México, organizado un chat para 600 personas. Y otro en Tijuana y Aguascalientes, de otras 600 personas. Y pues, es por chat que se les manda diario la consagración. Es una bendición muy grande. ¿Y cómo pueden bajarla, dices? ¿Cómo pueden para todos? Pues, escriban al Mundo Católico y los incluiremos en el próximo. Ahorita lo tenemos para el 13 de mayo. El próximo comienza en mayo, el 25 de mayo, para consagrarse él. Bueno, son 33 días, es la preparación de la consagración, según San Luis María Guiñón de Mofort, tal cual lo contó José Antonio. Y sí, lo que nos interesa es que llegue al alcance de la mayor cantidad de gente. Entonces, escriba a Mundo Católico y con gusto lo inscribiremos para la próxima. Le mandaremos el medio en el cual se puede inscribir. Ahora, es sencilla la consagración, es como sería el día. Se les manda la meditación diaria con las oraciones diarias. Son 33 días de preparación y ya la fecha de consagración, pues, está la oración, tal cual la pidió San Luis María Guiñón de Mofort, y se recomienda que se haga después de comulgar. Por supuesto que se pide a la gente que, pues, trate de vivir en gracia, que se confiese, que reze el diario el rosario, para recibir más gracias. Y esa consagración, yo la hice con los heraldos del Evangelio en el 2003, cambió mi vida. Yo estaba convertida, decía yo, porque yo ya rezaba a diario el rosario, pero yo no podía dar el paso de dejar una vida de pecado, una vida de, pues, de tibieza, digamos. Y esa consagración cambió mi vida. A ver, si esa consagración cambió tu vida, y la Virgen María está hablando de Fátima, de la consagración, y del rosario, yo le pido a la Iglesia, a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes, pido, como un pecador, así como he visto a los obispos, y que he visto, por ejemplo, a mi obispo, ¿no?, que ha dado la cara por nosotros, y que ha salido a la batalla. El pueblo queremos consagrarnos. ¿Por qué no nos consagramos todo México? ¿Por qué no nos consagramos juntos todos? ¿Ya lo hicieron? Pues otra vez. ¿Por qué? Por el pretexto de Fátima. ¿Qué no sería bonito? Pues mira, yo creo que en toda la República hay muchas iniciativas como esta de misión Fátima, las he visto en Mérida, en Cancún, Quintana Roo, las he visto en Aguascalientes, en otras dioses. ¿Has visto estas consagraciones? Sí, en Guadalajara. Hay muchas iniciativas para celebrar el centenario. Y en algunos lugares, por supuesto, que los obispos van a consagrar. Te doy el ejemplo, Monseñor Pedro Pablo, de Cancún, va a consagrar, va a reunir 10 mil personas en el estadio del Atlante, no sé cómo se llama el estadio, y ahí él va a hacer la consagración de la diócesis. Por supuesto, si usted nos está viendo, y usted puede pedirle a su obispo que consagre su diócesis este 13 de mayo, hágalo. Si usted ya está haciendo un evento para este 13 de mayo, pídale al obispo que consagre. Nosotros, pues, haremos lo propio con el cardenal. Con el cardenal en la... Pidiéndole la gracia a, pues, ahora sí que renueve la consagración, porque, como tú lo has dicho, queremos que México esté consagrado a la Santísima Virgen. Así es, pero es muy importante lanzar, así como estamos, esta oportunidad, y con esta oportunidad de lanzar estas redes sociales, donde la gente tiene lo de Fátima, donde estás haciendo esta red social preciosa, donde está la consagración de San Luis de Guillaume. Sone, pero también, ¿por qué no nos movemos? O sea, este programa que ayude a que nos movamos, vamos a tener... ¿Cuánto vamos a tener? Vamos a tener, a lo mejor, ocho días, diez días. Va a ser muy poco, ¿no? Pero suficiente también, a la vez, para organizarnos y salir, a lo mejor, a la calle. Y reunirnos en familias. Y pedírselo a la iglesia. Y pedírselo en las misas. Y pedírselo a nuestro sacerdote, a nuestro obispo. Unámonos todo el pueblo mexicano a esta celebración, consagrándonos. Y invitando a todos nuestros sacerdotes, nuestros obispos, a que se recen el rosario. Nosotros, a ver qué vamos a hacer, Francisco, que estás aquí detrás de cámara. A ver qué hacemos, ¿no? Vamos a platicarlo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Invitamos a todos, pero cada quien tiene una idea diferente. Es un momento que nos está llegando del cielo. Vamos a consagrarnos al Inmaculado Corazón de María. Qué mejor regalo. Además, te voy a decir algo. México, esto va para el mundo, ¿no? Pero México, cuando se organiza, es maravilloso. Y en ideas, ahí se encarga. Es genial. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a entregarnos al Inmaculado Corazón de María. Quien realmente esté preocupado por la paz en el mundo, consagrarse al Inmaculado Corazón de María, rezar el rosario, ¿es una oportunidad? Es una oportunidad. Vamos a hacerlo. Invitamos a los taxistas, que se muevan todos los taxistas, que anden en el coche, que inviten a la gente, que hablen de la consagración, que hablen del rosario. Invitamos a los camioneros, invitamos a toda tu gente. A toda tu gente, empiézales a hablar de esto. ¿Por qué? Porque dice María Santísima, son palabras, dice, de ella. Fíjate, el mensaje que dio ella. Voy a decir esto. Es un mensaje que le dio un evidente. Claro, es en Salta, en Argentina. Pero ella dijo, a esta extraordinaria mujer, tuvo una visión y le dijo, vi un campo seco lleno de espinas y malezas. En el medio, un jardín precioso lleno de rosales, con enormes rosas rosadas, contrastando con el campo. También gigantescos árboles de enormes rosas rosadas, con enormes, gigantescos árboles con enormes rosas rosadas. Dice ella, me dice la madre, el precioso jardín es mi corazón en medio del mundo. Las rosas representan a los que rezan el rosario. Y ellos crecen como gigantescos árboles, elevándose al cielo con muchos frutos espirituales. El que me entrega su corazón, el que me entrega su corazón, o sea, te consagras. Y reza el rosario. No debe tener a nada de las cosas de este mundo. Dice María, nuestra madre. Ya que esta santa oración los eleva por encima, por encima de cualquier circunstancia. ¿Qué no estamos viendo a México? ¿Qué no estamos viendo el desastre, la tragedia de México? ¿Qué no estamos, cómo está el mundo a segundos de tragedias? Ahí está latente Corea del Norte. Rusia, Estados Unidos, China, Corea, Siria. Se habla, se habla, que dice que hay la NASA, sabe, las profecías de San Malaquías, ve tú a saber, quieres creer en ellas, no quieres creer, pero hablan de un terremoto. Tengo miedo porque quiero. Tengo miedo porque no me consagro. Tengo miedo porque no estoy haciendo lo que está pidiendo Fátima, la Virgen María, la reina de la paz. Entonces, ¿qué esperamos, pueblo de México? ¿Qué esperamos? Es lo que dice Vivón, lo que dice Nieves, lo que está diciendo todos. Aquí estamos todos unidos con un fin delante de la cruz, abrazar la cruz y hacer sacrificio en la oración. José Luis, digo, José Antonio. Perdón, pero es que... Quería comentarte también un aspecto muy importante de la consagración a la Virgen. Como te dije, consagrarse significa tornarse sagrado, entregarse a la Virgen. Y hay a qué nos da en cambio. Eso muchas veces es poco resaltado, se le da poca importancia. Pero ese intercambio que se hace con la Virgen es algo... Es un tesoro, es algo precioso. Porque nosotros le entregamos todo, todo nuestro ser, todos nuestros bienes, todo lo que somos. Es muy poco, ¿verdad? Cada uno de nosotros delante de Dios, ¿qué es? Pero Dios así lo quiere. Un granito de pueblo, ¿no? Pero Dios así lo quiere. Dios así lo quiere. Pero la Virgen, ¿qué nos da en cambio? Dice San Luis Grignón de Montfort que ella nos da... En primer lugar, nos protege, que es mucha cosa. Pero ella nos da sus dones, sus virtudes. Y por eso, aquellos que se consagran, como decía Nieves, dan pasos en la vida espiritual que antes no conseguían. Porque ya no están actuando con sus propias virtudes. No es solo mi propio esfuerzo que cuenta. Es la Virgen que nos presta sus dones, sus virtudes, y es ella que empieza a actuar en nosotros. Hermoso. Entonces, la consagración... Por eso los pastorcillos se transformaron tanto. Porque ellos, como decía San Juan Pablo II, entraron en la Escuela de María. Así es. Entonces, si nosotros entramos en la Escuela de María, nos entregamos a ella, ella nos da sus dones, pues es un milagro de la gracia. Los frutos son, como decía San Luis Grignón de Montfort, los santos de los últimos tiempos. O sea, de esta era nueva que se va a abrir con el triunfo del Inmaculado Corazón de María. En comparación con los santos anteriores, van a ser como hierbitas pequeñitas en comparación con los sedes. Yo tenía más que gracia de Dios. Qué misericordia de Dios. Qué impresión. Es impresionante. Impresionante. Y la gente tiene miedo de consagrarse. Mayela Lourdes, la verdad, ¿qué nos dices, Mayela? Pues bueno, la verdad, estamos de fiesta, ¿no? Con este centenario. Sabemos las palabras de la Virgen, ella las dijo, al final, mi corazón inmaculado triunfará. Y pues bueno, ese triunfo se va a dar. Nos tenemos que unir, quien quiera, porque esto es voluntario, ¿no? Pero ese triunfo se va a dar. Ya se dio en tu vida. Ya se dio. Ya se dio en la vida de ustedes. Ahora falta que nosotros queramos que se den nuestros corazones. Claro. Claro, y invitar a todos, o sea, hacer conciencia, ¿no? Digo, ahorita en estos cien años, retomar, si no lo hemos retomado, las familias. O sea, si no se reza el rosario, rezarlo. De verdad, es un arma poderosísima. San Juan Pablo II decía, familia que reza unida, permanece unida. ¿Y quién no quiere? ¿Cuántas familias nos están separando ahorita? ¿Cuántas familias nos están dispersas por todos lados? Es una promesa. Familia que reza unida, permanece unida. Unámonos. Ahorita es un momento crucial en la historia donde están desbordando. La Virgen lo único que quiere. Se está manifestando cada vez más. Sí. Cada vez más. Tenemos un evento ahora la semana pasada, donde Venezuela, estamos viendo el suceso de Venezuela, la tragedia de Venezuela. ¿Quién se presenta en Venezuela? ¿Quién se presenta? El Señor de la Misericordia. Se presenta en el cielo. Se presentan los rayos de sangre y agua que brotaron de su sagrado corazón. Allí está su misericordia. ¿Dónde está su misericordia? Es para que el mundo, para que México, para que la iglesia estuviera... Esto sería un suceso solo 100 años de Fátima. ¿Para qué? Para salir adelante. Así es, Manuel. Yo creo que unámonos. Si no lo hemos hecho al pedido de hace 100 años, es actual. Para Dios no hay tiempo ni espacio. Es un tiempo presente. Entonces, unámonos. Ahorita. Necesita el mundo. Necesita nuestras oraciones. Y como les decimos a los chiquitos en Armada Blanca, a lo mejor tú, tu rezo que estás haciendo ahorita, estás salvando en África, en Etiopía, me da igual, a muchas almas. Por eso que dices, dice María Santísima, palabras de ella, en el movimiento sacerdotal mariano, dice, con la oración podéis rescatar un número inmenso de almas que Satanás ha logrado hacer sus prisioneras. Y además dice, con la oración podéis arrebatar al enemigo el terreno que os ha conquistado. Estamos conquistados por la violencia. Estamos conquistados por la inseguridad. Estamos conquistados por la falta de verdad. Por tantas cosas, por tantos robos, por tantas... Ya no sabemos ni por quién votar. Ya no sabemos. Pues vamos a votar por Dios nosotros, Señor. Ya, si no sabemos votar por nada y todo está equivocado y todo está raro, pues mejor votemos por nuestra madre, para que ella arregle las cosas. Es el mejor partido. Y cuando vea esto la gente, y cuando vea esto el gobierno, y cuando vea el pueblo mexicano, entonces es cuando vamos a cambiar verdaderamente. La única tarea de la Virgen es llevarnos a donde su Hijo Jesús. O sea, ella no se queda con nada. O sea, no sé, muchos hermanos separados dicen, no, este... Pero bueno, o sea, la Virgen... La Virgen nos toma de la mano y nos lleva donde su Hijo Jesús. O sea, es la misión que ella tiene con nosotros, que lleguemos todos al cielo. Amén. A ver, voy a preguntar cuánto tiempo tenemos. Para que vayamos cada uno ya a dar una conclusión. Tenemos siete minutos. Entonces, somos siete, cada quien va a agarrar un minuto. Puedes empezar. Gracias. Mira, no olvidemos que antes de que se apareciera la Virgen, se apareció el ángel. En donde le dijo a los niños, y los preparó para la visión de la Virgen, para la visita de la Virgen. Adoren conmigo. Fue una orden que a través del... que el cielo permite. Adoren a mi Hijo. Tenemos que regresar a Dios. Tenemos que poner a Dios en su lugar. Lo hemos quitado de nuestras casas. Pero hay gente que no sabe qué es adorar a la Virgen. Dinos. Adorar a Dios. Adorar a Dios. Perdón, la Virgen no se adora, se venera. Adorar a Dios. ¿En dónde? En nuestras casas y en la iglesia. En nuestras casas, ¿dónde? En la cruz. También. Por supuesto. Y tener un lugarcito en nuestras casas. Un... una esquina, un espacio, un pequeño santuario donde Dios reine. Se le ponga como Rey y Señor de nuestros hogares. Y consagremos nuestros hogares al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María. Y lo entronicemos. Que enseñemos a nuestros hijos que lo que sostiene nuestras casas es Dios y la Virgen. Nada más. Nada más. Nieves. Pues yo he estado meditando, ¿por qué está aquí la cruz? O sea, una cruz tan importante en el mundo. Y pues Jesús le dijo a la hermana Lucía en Pontevedra, el 10 de diciembre de 1925, dice, ¿qué no veis las espinas que le clavan en su corazón a la Santísima Virgen? Y no hay quien se preocupe por quitárselas y por reparar por ellas. Entonces, el mensaje de Fátima también es reparar al Inmaculado Corazón de María, porque es Dios que ha querido que a través de ella venga la paz. Y nos está pidiendo constantemente las comuniones reparadores de los primeros sábados de mes, que los invitamos a hacer, los invitamos a promover en sus parroquias. Y en verdad, yo creo que Jesús vino con nosotros hoy a pedirnos eso, que también pidamos la reparación al Inmaculado Corazón de María. Amén. Y también, y un saludo a Esteban, por favor. De tu parte. Dándole un abrazo, porque, ¿sabes qué? Siempre que lo veo, tiene un acompañante especial, ¿eh? La Virgen de Guadalupe. Está acompañado de una mujer, te lo digo, Nieves. Así es. Yo se la di, yo se la di. La Virgen de Guadalupe. Así es. José Antonio. Pues, Nieves comentó aquí que Fátima es un mensaje con mucha actualidad, ¿no? Pero, sobre todo, es un mensaje de esperanza. Porque de todo lo que la Virgen dijo en Fátima, que es importantísimo, hay que resaltar siempre, tener eso muy presente. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Has comentado ahora, rápidamente, los problemas de México, del mundo, que a todos nos atormentan, nos angustían, todo eso. Se inquietan. Nos inquietan. Pues, hay que tener siempre presente esa promesa de la Virgen. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Se han pasado cien años. Ese triunfo tiene que estar muy próximo. Muy próximo. Entonces, por más que los problemas del mundo sean grandes y vayan creciendo, tiene que crecer nuestra fe. Nuestra fe en el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, que dijo en la última cena. Tengan confianza. Yo he vencido el mundo. Porque la Virgen dice, viene a repetir lo mismo. Ella va a vencer. Entonces, esa confianza en el triunfo de la Virgen, nos debe de alentar, animar, a seguir adelante, y, sobre todo, a no perturbarnos con los problemas que pueden venir por delante. Porque ella va a triunfar. Ivón, el triunfo de María debe venir acompañado, yo creo que, no sé cómo, ya viene nuestro Señor, dice, ¿no? Dice, ya viene, dice María Santísima, el Señor. Señor, ¿qué podrá venir en ese reino eucarístico para que nos demos cuenta que la adoración es importantísima? La oración importantísima. Y la adoración. Y la adoración importantísima. Ahorita aquí, tengo la imagen de la cruz, de María al pie de la cruz, de todos nosotros orando alrededor de la cruz, unidos a María en oración. Qué fuerte. Y en esa oración, consagrarnos. ¿Qué? San Juan Pablo II lo dice así, que el mundo se consagre al inmaculado corazón de María, es retornar a la cruz del Hijo, es volver al momento de la redención. Ahí estamos todos, unidos por la Virgen, recibiendo las gracias, abriendo nuestro corazón, lo primero, para recibir esas gracias que nos da la consagración. Es el momento de oración, en ese camino de meditación, de adoración a Jesús e Eucaristía, y de consagrarnos. Oye, ahorita que dijiste esto, me vino, mientras tú estás hablando, me viene la imagen de la cruz, me viene la familia, en ese cuartito de oración, consagrándose toda la familia, el papá, la mamá, los niños, hablando cada uno de ellos, consagrándose y rezando. Ay, qué fuerte lo que es. Eso es esa imagen. Y ahí están todos nuestros sacerdotes, porque en la Guardia de Honor, está al pie de la cruz, San Juan, al lado de la Virgen, y María Magdalena, pecadora arrepentida, que ahí estamos todos, ahí recogiendo las gracias, esas gracias que brotaban. Entonces, pedir mucho por nuestros sacerdotes. Nuestros sacerdotes tienen una misión. Nos unimos al Papa. De la mano de ellos. Sí, 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 sí. Es un momento. Vamos a hacerlo. Gracias, Ivo. Gracias. Tony. Muy bien. Ay, qué bueno que te tengo aquí a mi lado, porque yo sé que tú rezas mucho el Rosario, y me vas a poner ahí. Todos lo hacemos, ¿no? Pero una cosa muy bonita, con el rezo de Santa Rosario, siempre nosotros llevamos esta bella imagen, en peregrinaciones a hogares, a colegios, instituciones, parroquias, visiones, y nuestro fundador, Monseñor Juan Clá, que él vive todavía, él nos recomendaba mucho, que se lleve mucho, para dar mucha confianza, mucha esperanza a las personas. Ah, qué bueno. Porque hoy día, pues las personas están viviendo, al no recurrir muchas veces a Dios, el mundo entero, como que siente que se le viene abajo, las dificultades y todo. Y él decía, coloque esa semilla en cada corazón que ustedes van llevando a la vida, ¿eh? ¿Para qué? Para que sepan de que cualquier dificultad que la persona tenga, recurra a ella, que ella nunca lo va a abandonar, en ningún momento de la vida lo va a abandonar, siempre lo va a estar acompañando. Y la mejor manera de tener eso, es el rezo del Santo Rosario. Hasta ahí hay un hecho muy bonito de un noble que tenía, en fin, tenía su espada en esa época, y tenía la familia, le enseñó a rezar el rezo del completo, que en la época era gozoso, doloroso y glorioso. Y San Juan Pablo II, pues introdujo los luminosos. Y esa estaba yendo en alta mar, y de repente, él siente que el barco se le hunde. Entonces, la primera cosa que nosotros, pues qué vamos a hacer si nos quedan cinco minutos de vida. En esa época no hay celulares, no hay forma de comunicarse, pues encomendar su alma a Dios. ¿Y él qué hace? Reza el Rosario. Reza el Rosario, invoca a Nuestra Señora de tal manera, que ahí se da un milagro muy bonito, que eso lo cuentan, lo cuentan muchos autores en varios libros, que del fondo del mar sale una isla. Sale una isla, sí, que nosotros sabemos que el mar, pues para ahogarnos precisamos tres metros. Así es. Pero hay veces que en el mar tiene cinco kilómetros. Y salió la isla. Sale una. Pero claro, la tormenta seguía, y él estaba, saltó a la primera isla, pero no estaba seguro. Y de repente comenzó a saltar, saltar, saltar a varias islas, que iban apareciendo. Claro, él en ese momento no preguntó quién las creó. Simplemente, si yo estoy en esa dificultad, voy saltando. Y dice que, cuando llegó a la orilla, él se recordó 150 islas, que se crearon milagrosamente. Él se recordó, de las 150 de María, que él honraba a la Santísima Virgen cada día. Y, para terminar, una cosa muy bonita, él dice, es lo que a veces que a nosotros nos falta, en cuanto a los católicos, es agradecer. Cuando recibimos una gracia, pues agradecería, se arrodille, y agradece a Dios por tamaño milagro. Gracias, Ronnie. Salió en las islas. Y ayer hablaba un sacerdote aquí en el programa, Monseñor Marini, y decía que en el milagro de, se me fue el nombre, que rezaron por la persona, no tenía pierna, y le salió la pierna. Entonces, yo creo que, hace poquito, está el testimonio del obispo africano, que nos debe hablar a todos. Obispo africano. Bocajaram. Bocajaram, le dijo Dios. Bocajaram. Bocajaram es uno de los, bueno, tremendo que está persiguiendo a los cristianos. sobre todo en el norte de África. El Señor se le apareció al obispo y le dijo, con una espada. Le dijo, toma. El obispo se impresionó, y vio a Jesús con una espada. Le dijo Jesús, toma la espada. Tomó la espada, y se convirtió en un rosario. Y le dijo, Bocajaram, 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 sácalo de la iglesia. Quiero terminar. Francisco, ven a tomar la cruz. Toma la Santísima Virgen María. Para que todos reciban y recibamos este compromiso de nuestra madre. Bendición, José Antonio, a las familias. Los que se puedan poner de rodillas delante de la cruz, lo van a hacer en sus casas, y reciban esta bendición. Recuerden que el 13 de mayo, Catedral, México, con el Cardenal, a las 6 de la tarde, estamos invitados todos. Que la Virgen María bendiga a todas las familias, a todos los sacerdotes, y que los inspire, los proteja, y los lleva hasta el cielo. Contigo vamos, Virgen pura, y en tu poder vamos confiados. Yendo de ti amparados, nuestra alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partez, ven con nosotros a todas partes, y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en los 100 años, en el aniversario, y todos los días, consagrados, en nuestro lugar, en la casa, con la cruz, y con la Virgen, que Dios los bendiga. es inmortal, invisible, tu reino es incómodible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!